Fine Fair, Lehigh y Howard y en la 5 y Allegheny tiene estos super especiales. Arroz, dos bolsas de 20 libras gratis con tu compra. Huevos medianos, 89 centavos la docena. 10 plátanos gratis con compra. Café, bustelo, la lata, 2 por 5 dólares. Papas, rosé, 5 libras, 99 centavos. Aceite más sola, 4.99 el galón. Pernil, 89 centavos, la libra muslos y caderas, 10 libras, 3.99. Agua puro, 4 cajas, 10 dólares. Fine Fair, Lehigh y Howard y en la 5 y Allegheny bajo nueva administración donde tu dinero rinde más. ¡Gracias!